Un punto limpio, acondicionado, adaptado y de fácil acceso e incluso promociones y sorteos de viajes para los usuarios no son suficientes para que un sector de la población tome conciencia de la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos. Las actitudes incívicas que se repiten a diario en distintos puntos del término municipal están causando un grave daño a la imagen de la localidad, además de dificultar las tareas de recogida de basura. Por este motivo, la responsable del área de limpieza, Paqui López, ha querido volver a recordar que el punto limpio se encuentra ubicado en el polígono La Dehesilla y que su uso es totalmente gratuito. Además, sigue vigente la campaña para incentivar su uso. De esta manera, los usuarios del punto limpio pueden rellenar una papeleta que depositarán en una urna y a finales de este mes de julio, todos los participantes entrarán en un sorteo de un viaje al Centro Medioambiental Coto de la Isleta los días 6, 7 y 8 de agosto. La limpieza y el cuidado de nuestras calles y plazas depende de todos nosotros. De ahí, la puesta en marcha de este tipo de campañas que fomentan e incentivan el uso de estas instalaciones.